Un borracho, dos borrachos, tres borrachos, ¿cuántos somos? Somos cien, somos más de cien ¿Cómo no? Un borracho, dos borrachos, tres borrachos, ¿cuántos somos? Somos cien, somos más de cien Una botella, dos botellas, tres botellas Mucha luz amigos, seguimos aquí en Mr.Vish En esta fiesta que a chimba amigos Estoy con mi gran amiga Sí hermano, estoy pasando muy bien Porque el martes me voy a vivir a Lima ¿Puedo ir acá? Claro, por supuesto, ya no los voy a ver de ofrecer mucho tiempo Y ya estoy peces a nueve ¿Cuántos años tienes tú? 23 23 años, con enamorado, soltera, casada, viuda Con enamorado Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Solán ¿Qué tal? ¿Cómo la estamos pasando hoy día? De la puta madre Oriela A ver, un pasito, un pasito para la cámara ¿Hasta qué hora nos querríamos hoy día? No sé ¿Te gustan las cámaras? Sí ¡Me amo Perú! Quiero estar rodeado de pura, pura flaca ¿Cómo lo haces? ¿Qué haces? Le pagas el trago ¿Sabes que Perú iba a ganar hoy día? No, realmente nunca gana Supuesto que estoy feliz Mucho amigo ¿Eres su amigo? Amigo, sí, amigos, amigos Amigo cariñoso Amigos, amigos No, pero amigos Solo amigos, amigos Pero ya puede ser, ¿te gusta o no te gusta? No, no, no hay que ver Sí, sí, no No, no, facultad, facultad One, two, three Un borracho, dos borrachos, tres borrachos ¿Cuántos somos? Somos cien Somos más de cien ¿Cómo no? Un borracho, dos borrachos, tres borrachos ¿Cuántos somos? Somos cien Somos más de cien Una botella, dos botellas, tres botellas ¿Y cómo estamos? ¡Para la vez! ¡Para la vez! ¡Para la vez! Bien, bien, todo bien ¿Cos morados o solas? No, sola, con amigos Sí, solo tengo amigos Sí, hasta el seto El guardián de ellas, el amigo, el hermano Ni como, yo soy un nadie Yo soy un trabajador de acá, Mr. Ruiz ¿Tú eres seguridad entonces? Ahí, ahí, ahí Por ahí los borrachos Al lobo, por allá Estamos huevadas, loco Eso es lo malo No, 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 aguanta Que nadie empuje Que nadie empuje Que nadie empuje Camina fuera de la Banda, curia Y pone la banda Misa del equipo internacional de 2015 ¡Mira, me jodas! ¡Como! ¡Mira, me jodas! ¡Mira, me jodas! ¡A ver usted! ¡Oh! ¡Mira, me jodas! ¡Viva, me jodas! ¡Ya, no, quédate! ¡Now, quédate! No me jodas! ¡Baz y me jodas! ¡No quiero, por ahí ¡Oh, no, no! ¡Desc apprentice el mundo! Todo el mundo ahora empujando Cuidado Te has dicho que eres mi molleno Si bueno, estoy feliz ¿Qué haces? ¿Tú eres mollenina? ¿Qué haces una mollenina acá en Arequipa? Estudiando, vine a estudiar Y ya bueno, primer fin, pieza cachimbo O sea, es de cachimita Nos le cortamos el cabello ¿Qué estás estudiando? Derecho No, no, porque me gusta, no sé, el arte de hablar Las leo bastante ¿Y dónde estás enamorado? No ha podido venir O sea, no ocurriamos sin que sepa él Pero las cámaras te van a ver la cara A portarse bien No, sí, me tengo que portarse bien ¡Cuidado! ¡Ey suave! ¡Eso es lo malo! No, 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 aguanta ¡Que nadie empuje! ¡Que nadie empuje! ¡Que nadie empuje! ¡Todo el mundo ahora empujando! ¡Ey! ¡Ey, Chonto! ¡Venga! ¡Che skin! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay!